El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los ciudadanos mexicanos que lamentablemente fallecieron en el accidente aéreo ocurrido en Cuba. Solo tres personas sobrevivieron al accidente de un avión Boeing 737-200 que se desplomó cuando se dirigía a la ciudad de Holguín, informaron autoridades cubanas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que 10 personas murieron y otras 10 más resultaron lesionadas en el tiroteo registrado en la escuela preparatoria Santa Fe High School, en la comunidad de Santa Fe, al sureste de Houston. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, destacó que ya se tienen detectadas cientos de cuentas bancarias en donde posiblemente se depositaron los recursos hurtados tras el ciberataque que registraron diversas instituciones financieras. La seguridad en el poblado de Windsor se ha reforzado con unos 30.000 efectivos policiales desplegados en las calles, esto a unas horas de la boda del príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle. Alexei Sorokin, presidente del Comité Organizador de la Copa del Mundo Rusia 2018, dejó en claro que los controles de dopaje que se realizarán durante la competencia, están bajo el control de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La actriz y cantante Angélica María descartó la posibilidad de llevar a la pantalla chica a su vida, pues aseguró que no desea enemistarse con nadie, pues ella contaría muchas verdades, incluyendo a quienes trataron de obstaculizar su carrera. Notimex, comunicación global.